buenas noches mis amigos en el día de hoy vengo a hacerles un pequeño vídeo de refranes nada más del signo osameji decirle que osameji simplemente fue el orden que olofi escogió como el rey más noble de la religión por no diferenciar jamás nada entre ricos y pobres por tanto osameji es el rey más noble de nuestra religión por mandato y escogido por olofi este signo que realmente uno de los refranes que tenemos son muchos él dice que su mejor amigo es el peor de sus enemigos o sea que osameji realmente no tiene amigos ninguno que hermano mata hermano y este signo anuncia situaciones con los hermanos amigos de hoy enemigos de mañana entonces también nos sigue rectificando que el amigo de de osameji tarde o temprano se convertirá en tu enemigo dice que si tu madre no te salva no te salva nadie o sea marca la posición que tiene la madre para una persona que tenga este orden la la madre lo más importante porque es la salvación del hijo en este orden hay que saber nadar y guardar la ropa hay que saber hacer las cosas y que las personas no se enteren de las cosas que hace osameji para que así nunca tenga dificultades de ningún tipo y dime con quién andas y te diré con y te diré quién eres hay que saber escoger las personas con las que vamos a compartir las personas que van a estar siempre a nuestro alrededor porque dime con quién andas y te diré quién eres si andas con gente buena te valorarán por bueno si andas con personas malas te valorarán como mala como mala persona los hijos son el orgullo de los padres los hijos son el orgullo de los padres entonces bueno pues nada más que marca la situación de que los hijos deben convertirse en el orgullo de sus padres por su buen proceder por su buen actuar por su estudio por ser unos hijos excelentes para que los padres se sientan realmente orgulloso en las plumas rojas sobre el orgullo del loro las plumas rojas son el orgullo del loro sabemos que el loro es gris es el oro africano que nosotros amamos tanto es gris pero sin embargo sus plumas rojas van en la cola y son el orgullo porque esas plumas son bendecidas para que vayan en la corona del rey el día llegó la noche llegó y el alumno 0 el día llegó la noche llegó y el alumno o el rey se grabó quiere decir que tarde o temprano la persona que tenga este orden se graduará y no quiere decir específicamente de grandes estudios pero sí si estudia se graduará y en nuestra religión tiene un lugar cimero para obtener eso es algo que no quepa jamás la 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 no quepa duda de ningún tipo de que osamegui y obtendrá con tendrá lugares cimero en la religión si estudia se aprende y si tiene un buen proceso dice que la saliva prepara la lengua para hablar mejor de la saliva prepara la lengua para hablar mejor e indiscutiblemente la necesidad que tiene la persona con la saliva y de pensar muy bien las cosas antes de hablarla para que hable bien para que sea para que tenga siempre buenas cosas en la vida para decir y para conversar dice que si duerme sobre la tierra ésta te va a revelar sus secretos y si duerme bien sobre la tierra ésta te va a revelar su secreto así que la persona que le salga este orden debe dormir en estera de vez en cuando delante de sus santos para que les reveles secretos hay que tener muy en cuenta todos los sueños que tenga la persona porque toda la persona que tenga este orden que se llama osamegui y tienen muchas cosas espirituales muy buenas muchas cosas que tienen que ver con espíritus eso es algo increíble ve el hombre es libre como el pájaro en la jaula porque osamegui no se siente libre osamegui siempre se siente enjaulado por tanto no es libre le falta su libertad este es un signo de atadura hace que las personas se sientan atadas a otras personas si tú no darás la sangre tendrás que dar tu cuerpo y si tú no vas la sangre tendrás que dar tu cuerpo esto marca indiscutiblemente el final de todo el final de todo porque este signo dice principio y fin nacimiento y muerte en el aire que ex exhala inhalamos al nacer lo exhalamos al día de la morir el golpe de respiración del ser humano de lo mismo que respiramos cuando nacemos lo exhalamos cuando morimos en el soplo de vida es el porque estamos vivos este es osamegui y pájaros de una pluma vuelan todos juntos para los de una pluma vuelan todos juntos cuáles son los padres de una pluma los del mismo color los de la misma raza los mismos los iguales y quiere decir que hay que andar con personas que sean iguales a uno con personas que sean bien iguales a uno dice que el que piensa traicionar ya lo hizo el que piensa traicionar ya lo visto indiscutiblemente cuando imaginamos una traición es porque ya traicionamos es decir que cuando me amo cuando me amo me admira y me dice que soy bueno es porque ya me tiene vendido al mejor el postor entonces hay que ver entonces esas admiraciones que nos hacen hay que tener cuidado porque ya no pueden haber vendido y vender no sólo por dinero nos venden por muchas formas en la vida es en la misma mesa disfrutan lo mismo el amigo que el enemigo entonces tenemos sentado a la mesa lo mismo un amigo que a un enemigo este es un signo de caretas este es un signo de caretas un signo de falsedades es un signo de engaños y hay que tener mucho cuidado con las personas que se acercan porque siempre vienen en busca de un objetivo luego de venir a proporcionarnos absolutamente nada de osa tonti osa osa megi es un signo grande y lindo porque es uno de los 16 reyes de nuestra religión y como rey el corona lleva como rey corona lleva maferefumo ya maferefum agayú maferefum los muertos este es el signo de la procreación de los glóbulos blanco y la columna vertebral de los seres humanos hay que tener mucho cuidado con los huesos porque este es un signo donde los huesos se hacen dañino para la persona es muy dañino aquí con orgullo a la mata a la mata de algodón los pájaros le comieron las flores y los hijos o sea los capullos no nacieron así que como mismo la mata de algodón tuvo que hacer esbo con agujas para que ésta le pinchara los ojos a los pájaros no pudieran comerse la mata del algodón esboces que tiene que hacer siempre osa megi para lograr reproducirse porque está un signo de difícil reproducción para las mujeres entonces hay que hacer esbo para lograr una reproducción correcta bueno esto fue lo que les traía en el día de hoy espero que les haya gustado pasen buenas noches y con los finos acompañan